Y ponga muchísima atención, mañana martes 25 de enero inicia en Atizapán de Zaragoza la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a la población de 50 a 59 años que hace seis meses completó su esquema de vacunación. Será del 25 al 27 de enero cuando se aplique el biológico en las tres sedes de vacunación distribuidas en la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara, el Teatro Zaragoza y las instalaciones del DIF Central en Lomas de Atizapán. En un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, personal de los tres órdenes de gobierno atenderán a los pobladores atizapenses. De acuerdo con la letra inicial del primer apellido, ponga atención, ABCDEFGH y el caso de I para este martes 25 de enero, JKLMNNOPQ para el miércoles 26 de enero, RSTUWXYZ para el próximo jueves 27 de enero. Para agilizar este proceso, se solicita a los ciudadanos presentar el formato de vacunación con código QR. El documento deberá descargarse a través del sitio mi vacuna punto salud punto go punto MX. Además, los atizapenses deberán acudir con una identificación oficial, el CURP y comprobante de domicilio. Así que ya lo sabe, será a partir de este 25, 25 de enero que en Atizapán en Zaragoza arrancará la aplicación de la tercera dosis, la de refuerzo para la población de 50 a 59 años.